A lo lejos se oye la voz del silencio, se oyen quejidos y lamentos y está el campesino que se muere hambriento. A lo lejos se oye la voz del silencio, se oyen quejidos y lamentos y está el campesino que se muere hambriento. Ya no tiene ganas, que no, ya no tiene ganas, va a poder seguir, ya no tiene ganas. Se va a palco nuco, con un pachuche, con una maca, cachimbo y café, a buscar comida de la que sembró el dueño de la finca, ayer lo botó. Ya no tiene ganas, que no, ya no tiene ganas, va a poder seguir, ya no tiene ganas. Son ricos de cuna en enfermedad, pues beben el agua aunque esté a posar y en la pulpería no le quieren fiar, pues tiene una cuenta que no puede pagar.